Hola chicos, estamos aquí en Zarzal. Bueno, hace unos minutos recibí una llamada de un amigo, donde me informa que hay un objeto volador muy brillante arriba en el cielo. Entonces aquí lo estamos enfocando con el celular, con la cámara también estoy tomando unas fotos, pero pues... Gracias por ver el video. Bueno, esto es en Zarzal Valle del Cauca. Un objeto blanco lumínico desde hace ya varios minutos. Suspendido. Ahí está. Sabemos qué es. Gracias. 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 Gracias.